Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Child of Life Recordad que matamos a estas 3 arañitas de la tela araña Y huele a vos ahora que flipáis Vamos a ir a esta araña gigante Y después vamos a intentar ayudar a Robert, ¿vale? Aunque no sé si sería conveniente ir a ayudarle ahora Primero venga, vamos a ir a intentar ayudar a Robert yo creo No puedo darle por doquier, este mecanismo parece anticuado Así es, que cuando Lemuria se fundó la vieja tienda de Rambert Dame un minuto, parece bien sellada Gracias Rambert, ¿recuperar la combinación? Vale, esto es una combinación Vale 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 Perfecto Nada complicada como veis Puedes sencillitos Ya está Ya hemos logrado, la puerta está abierta A ver que es lo que hay aquí Minúsculo seré, pero también mañoso Grandigniculus Bien hecho, pero no me sigas rencoroso Y entremos ya de una vez Entremos, a ver que hay El capital del pueblo ha sido recuperado Vale, así que estaba en Magna Todo el capital del pueblo Ahora tengo que para siempre a Margaret a mi lado Ja Madre mía, este es un buen de fichas, ¿eh? Es un, parece un futbolista Tiene la mujer de su vida por el dinero Coged un par de cofres que regalo Vaya, mirad cuánto oro Igniculus, déjalo ya No lo cojamos O lloro Bien, y recuperamos a Robert Lo hemos hecho perfecto Aunque ahora seguramente cuando lleguemos otra vez al pueblo A ver, cogemos el reanimar Perfecto, me va a venir bien para ese boss seguramente Zafiro Amatista Y Néstor Vamos a hacer rápido un Oculus Ha sido completada, como veis El logro ese que nos han dado Oculi, crear Oculi Vamos a crear Vale, ya tenemos dos Mira, y otro de estos Perfecto Mira, también podemos crear Uno de estos Los ánimos para que venga Ahora sí que sí, vamos al boss Hemos hecho bien hacer esta parte primero Y recuperamos a Robert Vamos a coger esto Y bueno El boss va a intentar la primera Y si no, pues bueno Ya Ya le mataremos, ¿no? Cuidado ahora con hacernos daño con La lava Y está por aquí arriba, ¿no? La amiga araña Confirmamos Bueno A por la araña Cuando cuentes que es salida la cara araña Uno Dos Tres El tiempo se acaba Y con él las hazañas Música épica Acojona, la verdad ¿Para qué mentir? Vale Hay que pensar primero En hacer focus a una pequeña Y vamos a ver si revive o no Vale No, no, no Tengo que hacer esto A esta Vale No, tío Encima se buffa Venga, venga A ver qué tal sale ¿A cuál estamos haciendo focus? Ya se me ha olvidado Bueno, venga Pues a esa misma Uf Aquí era por la grande Cuéntate Estoy hecho Que es la de arriba Vale Guau Quita muchísimo Chicos Encima nos ralentiza Uf Está complicado esto Vale Joder ¿Por qué no apagalizas ahora? No, no Mejor tenemos que tirar Estizo Rubela A la primera muerte Guau Estamos perdidísimos Chicos Hay que tirarse de defensa Y aguantar como sea Vamos a coger un poco A luz Bien Bien Aguanta No te interrumpa Vale Vale, vale Pociones Reanimar Joder, tío No te Mira, mira Aquí hay más luz Vale, vale Intentro también Está bien ahí Nicolus Esta, ¿no? Bien Vale Ya se lo queda Venga No, no Le he curado Pasión Vale Vale Defensa No, no llega Rubela Se bufa Cuidado Vale Por la pequeña Ay, aquí Y vale Tú vas a tirar Un Sí Imparable Vale No A ti Sí Vale No No, tío Rubela No Aguanta Rubela No, tío No, no Aguantado Necesitamos El viniculoso Ahora Sí ¿Cuántos Reanimar tenemos? Ocho Bien Bien Nos adelantamos Paralizar Me cago en la madre Pues si nos hemos tirado eso Para que no nos haga nada Vale Se bufa Vale Muere No, tío No, no muere Aguantáis Vale, vale Aguantan No Bien Bueno, hay que tirarse a curar Hay que tirarse a curar Y estamos Casi Me voy a tirar a mí mismo Sí O a ver si sale No Vamos a cambiar Por fin De tirar a la defensación Vale Es que quita muchísimo No, tío No, tío No, para adelanta Joder Qué rabia Vale No Otro curar Vale No, no Vale, fin Aguanta Nos va a adelantar La puta araña Seguro Uf No quita nada Tío Eso No, tío Vale, vale Se bufa Venga Matar a esta Vale, vale Ya se nos queda la ganda gorda Cuenta Cuanta pupa Cuanta pupa Curar Vale mira jimmy tengo siniculos para joderla ahora no se que le puede hacer daño a este hombre tomamos que te marada a la daña te la dañas bueno nos va a adelantar seguro que no me defensa porque creo que me va a dar vale ha hecho daño vale no vale grande vale a ver que le quita rayo vale vale rayo ahora hace pupa ahhh nos ha paralizado tío indiglus vamos a intentar calcular bien para retrocederla eh vale vale perfecto lol se guste a la velocidad tiene contra attack no me jodas bueno el próximo attack nos va a hacer polvo vale pues vamos a dar probar curar a ver aquí defensa a fin lo evade vale vale lo hemos hecho perfecto a por ella seco golpe rayo ay no que pena no vamos a retrocederla wow perfecto para tirarnos defensa vale se gustea wow defensa y defensa bien mira se ha tirado la hechizos del 30% vale vamos a necesitar un poco de indiglus ahora no me quedan puntos de ataque así que voy a cambiar a rober si si retrocede joder tío me guste la velocidad vale pues defensa a ver si llega hay que tener mucha fuerza eh para esto vale encima nos va a retroceder vale joder nada nada de verdad no sirve nada hacer eso vale vale retrocede eso es tío a velocidad no va a retroceder esta vez de pena deja de tiarte el velocidad hombre vale aguanta rubela bien tío a te curar que paradiza vale que paradiza vale no me retrocede por qué pasadilla eh bien se tira este era lo que estaba esperando no hombre calla no la tienen 2 puntos de vida vamos a poner la aurora defensa wow es que va super rápido tío defensa curar no estamos tomando mucho y tanto no hemos jugado vale que te viene muchísimo fuerte ahora eh lo evade lo evade lo evade si señor no quitamos nada casi vale vale le tiramos defensa vale no pasa nada y a ver si el lustre estelar le quita algo a este hombre bueno la hace pupa la hace pupa no va a atacar antes que pena wow voy a coger la luz venga venga a ver si llegamos con el fuerte al ataque uff no 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 la podemos jugar es verdad si no morimos y si 100% de vida a él vale y tu curar a ella no estaban muertos defensa vale creo que lo hemos hecho bien oh tío es que es rapidísimo me paraliza tío a la pucha te la velocidad venga eso pum va obra obra trae a tiempo ¿no? hombre joder con eso que pesado tenemos luz perfecto ¿cuánta vida tiene este visto? vale pociones este vale al fin vamos si chicos si bien lo que ha costado joder si te he añadido así vale lo hemos gestionado muy bien ninguna baja bello de evadir eso supongo que será para evitar mira corazón de magna ahora espero que nos pueda subir magna al templo hey hola alcalde gente de volmus atención dentro de magna late un robusto corazón y he salvado a nuestra empresa la cámara está abierta y ya no hay motivo de preocupación alcalde volmus princesa llagadme aurora os lo ruego gracias a vos aurora se acabó nuestra penuria ahora que recuperamos nuestra capital nuestros negocios se conocerán por todas las pladeras de lemuria tu bondad me inspira que gesto tan noble aurora yo también te quiero anora robert robert has estado inmenso te mereces un ascenso gracias oh mira ya está tu querida amiga nos va a abandonar señor robert margaret tu sonrisa es lo que me impulsa al comercio tu voz es aguda como las campanas del mercado el tesoro está a salvo y magna se ha curado por ti todo lo daría margaret dime que serás mía yo empresa o comercio que afrenta lo siento no estoy en venta oh pobre robert margaret que desazón se me ha roto el corazón menudo golpe que corte espero que esta tonada de fe te reconforte te reconforte que bonita canción pero no me quita esta desazón adiós amigo es hora de irse allá los volmus os damos las gracias y en deuda os quedaremos no se os olvidará con magna bajo con magna bajo la ciudad de los volmus te ves a hablar si el templo quieres alcanzar vale si que hay que hablar con la querida magna la que hemos salvado y bueno hoy un voz un voz que ha empezado a la guerra por la vida más que nada tiene morida robert vente con nosotros ojalá la muerte controla no se como los mercados soy consciente de que estos asuntos son delicados pero padre solía aterrorizar a su banquero el señor mostacho sus inversiones estaban a cero cierto el mercado puede ser impredecible es algo ilegible que señor mostacho ese era su nombre no hables si te presentan o si parece que va a cabrearse su bigote usa más cera que las velas su sombrero al cabrearse rodeaba así que de esa manera se la podaba robert bueno un placer robert ha servido de gran ayuda podemos intentar esto ahora que estamos más fuertes más leveleados ahora que magna está curada el de venir del mercado será una gozada pues vamos a intentar joder a este hombre a ver si ya podemos conseguir vamos a intentarlo vale pero vale para ello hay que ponerse vamos a subir de nivel eso es que vamos a hacer a Aurora a que le estábamos subiendo ya se me ha olvidado tío esto no si supongo que será esto no me acuerdo ya vale aquí la estábamos subiendo por aquí ¿por aquí era? supongo no me acuerdo joder no me acuerdo nada ya te te hace un día sin jugar ay mira tenemos el monzón bien bien para esta zona nos va a venir genial a ver si tenemos que dar seguramente los puntos de magia afín para que mejore y a Rubela pues la estamos subiendo por aquí para desacelerar a todos perfecto ah Robert sigue vale vale yo creo que nos haya abandonado otra vez el cabrón cabróncete y la música ahora que viene vale vamos a mejorar esta zona entera ya nos queda poco y vale oculis de agua oculis de agua en esta zona vale agua agua perfecto a ver que tal se nota ahora porque aquí como dije morí muchísimo hace dos episodios creo que lo conté es que estos bichos son unos hijos de puta porque reviven vale hay que matar primero hay que matar primero a al grande porque es que si no no es imposible vale 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 wow crítico vamos teatro defensa vale mira está tocadísimo si lo veis ahí está tocadísimo y defensa está con la cabeza agachada bueno paralizar no tío no que mala fuerte aguantar el daño aguantar el daño aguantar el daño se bustea la velocidad tío que asco de gente en serio bueno esto va a hacer daño tírate 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 eso no no se lo ha tirado no choque no no sé si va a dar tiempo pero vamos a intentarlo si muere vamos defensa rubela defensa rubela vale y lo va de fin grandes choque tirar mira se ha tirado lo todo he tirado una cosa cada uno mirad vale se tira un busto de velocidad vamos a ir a por una solo a por esta vale aquí perfecto no nos paraliza tío que mala fuerte vale le queda una venga robera vive cuéntalo bien lo cuenta vale nos curamos curar 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 incluso podemos curar esta lo joderemos bien pumas vale esto está hecho tirar choque a ver no gastamos puntos de magia ahora vale aguanta bien fin tirar y cae bien 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 da muchísimas experiencias estos bichos está claro que esto está hecho para hacerlo después de magna yo creo mira ya tenemos el paso igual a todos perfecto okuli vamos a dar no 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 podemos me encantan el arco y las flechas me ilusiona luchar a vuestro lado lo mismo digo sois del circo que ha pasado enemigos para luchar estás listo creo que la idea era preparado pobre rubeda para luchar estás preparado claro tiene sentido importante aquí la vida para recuperar el daño que nos han quitado vale vale este lo matamos de aquí vale aquí había uno vale ya lo matamos abrimos esta zona pero vale hay que hacer esto vale ya no nos va a dar tiempo entonces vamos a investigar esta zona de aquí de la izquierda me quedé algo no nada entonces para que está hecha seguro que hay algo y no y no no me he fijado vengamos allá bien bien otro tiempo ya no hay nada aquí ¿este cofre? no pues ya no hay nada aquí yo creo que ya hemos conseguido todo joder ya valió de darme si tiene pinta a ver no se vamos a subir a ver si ya está hecho todo antes de salir ¿qué? algunas cosas de estas aún pueden vivir madre mía entonces ¿dónde están? es que aquí no veo nada tío joder aurora ¿dónde? no las veo no hay ningún lado tío yo no veo nada aquí a ver vamos a ver si no pasamos ya veis no no hay ningún problema a ver ¿queda alguna? si bueno pues queda alguna bueno vamos a pasar de ello porque chicos no si hay margayza rechaza a Robert sin piedad lo sabemos es mi oportunidad es el cuarto rollo de la ciudad venga intentalo chico bonita es la ciudad de Balmuz vamos a ver a Magna y que nos suba al templo hola Magna ¿cómo te encuentras? he rejuvenecido querida mi corazón es un milagro se cicatrizó su herida no ya te la hemos quitado a los ratos tranquilo te subirá lo más alto hasta aquella fortaleza estos pequeñines estos pequeñines de mi hombro tienen una ruta que seguir gracias Magna gracias Magna por la particular travesía por traernos al cielo Robert mucha suerte con tus rotas comerciales Aurora espera compañeros me gustaría bien uno más si encuentro nuevos mercados Margaret aceptará mis halagos bienvenida a nuestra tropa será nuestra banca rota no se fía mucho Aurora el duque y la duquesa episodio 7 vamos a continuar un poco más y lo dejaremos imagino por hoy vale parece que vuelven las partes de aire mierda eran pinchos joder yo creía que podías pasar por ahí o algo si confirmamos no esto le hacía daño el fuego mira esta fila vamos a crear el oculi rápidamente vale podemos crear eso es y tenemos dos vale y teníamos algo nuevo vale vale entonces vamos a hacer si espera te vamos a quitar este vamos a crear uno de estos gordos zafiro brillante eso es creo que es nuestro primer zafiro este es y veremos que para que ya nos deparan vale un cofre no que quiero ir por aquí arriba el circo muchas cosas cuidado el circo está por aquí el circo vale estos son de hielo eso supongo que le hará daño el fuego esto les hacía daño el fuego también ay aurora te me has quedado clavada joder ha dicho algo del circo y no me he enterado donde tío no lo veo el cofre uy vale vale aquí no hay nada tío ha dicho algo iniquilu del circo joder y no no he percatado hay daño daño perfecto perfecto no ea vale si que esto era un pasadizo y el circo tío donde está no no y para allá vale esmeralda y el circo tío a ver si encontramos al hermano de nuestro compañero de rubela vale aquí está magna así que nada me he rayado tío ya me han dicho lo del circo y ya estoy no me des por aquí no por aquí tampoco mierda no he visto eso mierda 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 me estoy muriendo genial y me ataca por la chuseres gilipollas nada habrá que dependerse genial se está complicando esto de habitar ya es llamada este espero que haga pupa resistente al fuego se me está diciendo que algo parece que es de agua resistente al fuego interesante que es de defensa nada oh eso va a dar a los dos ¿no? que mala pinta quien es pues a ver vamos a probar el rayo no le quita nada tío madre me estoy metiendo contraataque adiós madre le puse el rayo vale vale hemos muerto vale no pasa nada no pasa nada ya no pasa nada vale aquí tenía que haber algo pero ya no hay que seguir subiendo por aquí arriba yo he hecho que he encontrado el puto circo tío tiene que estar por aquí oh mira que raro hemos encontrado otro santuario ya me ha rayado tío es que me han dicho lo del circo no hay que ir para abajo oh la toma hostia mira la carta sabía yo que por aquí había algo no 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 hay que ir para allá eso parece Aurora no tío muerte no madre mía odio esta zona y me da y me da y con dos de muerte volvimos volvimos joder chuzo bueno pues este combate vamos a dejarlo vale chicos vamos primero por esta y me paraliza tío y me paraliza toma por culo vale joder con los contraataques tío me tiene hasta los huevos eso te ocupa vale esto ya cae no espero joder con los contraataques tío tira 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 no no se lo ha tirado vale joder corre vamos a subir a robar el nivel y bueno si nos dejan vamos a dejarlo aquí vale chicos voy a intentar encontrar el circo fuera de cámara que es que creo que está por aquí y empezaremos ahí el siguiente episodio venga hasta la próxima